Música Me está costando encontrar mi lugar en el mercado laboral Pensé en algunas opciones Que se yo, partero Criador de conejos Pero no daba Después se me ocurrió algo fuera de la ley Provisioneta Sicario Pero viste como es este país Matás a alguien ya te llaman asesino Un business que estaba muy bueno era líder de secta Total por eso no se va a la cárcel O sea, no fue preso Pinochet, fui preso yo Pero después recapacité y dije Quiero contribuir a la sociedad y aportar mi granito de arena Para que la cosa mejore Y me voy a anotar en la policía de Macri Sí, quiero ser bici policía Eso es con bermudita y chomba, muy pro Con roller no No, porque da muy gay Pero quiero ser un bici policía de verdad Por eso compuse esta canción que dice I wanna be a bike police I wanna be a bike police I wanna cut a lot of thieves I wanna be a bike police I wanna run in the streets With my beautiful bike And the casco on my head Quiero ser bici policía Quiero atrapar muchos ladrones Quiero ser bici policía Quiero correr por las calles Con mi linda bicicleta Y el casco en mi cabeza I wanna be a bike police I wanna be a bike police I wanna cut a lot of thieves I wanna be a bike police I wanna run in the streets With my beautiful bike Y el casco en mi cabeza Quiero ser bici policía Quiero atrapar muchos ladrones Quiero ser bici policía Quiero correr por las calles Con mi linda bicicleta Y el casco en mi cabeza Y el casco en mi cabeza Quiero decirlo Viste, yo de inglés lo base Yes, no, hello, arriba de Erche